¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Basta! ¡Nunca! ¡Suscríbete! ¡Atento! ¡Izquierda! ¡No tienes buen aspecto! ¡Suscríbete! ¡Atenso! ¡Madre! ¡Último enemigo! ¡No tienes buen aspecto! ¡Vamos! ¡No tienes buen aspecto! ¡¿Qué pasa?! ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Impresionante! ¿Qué dice? Sí, señor. De la oscuridad, mantened a salvo la luz. No hicieron muy buen trabajo, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué lo harían? Mira, otro elfo de la luz. ¿Qué hace? Oh, no. ¿Por qué lo matan si no ha hecho nada? No hagas suposiciones. Esto es el fin de una guerra. No conoces los antecedentes. Pero es que ni se ha defendido. Era su elección. No es cosa nuestra. ¡Atención! 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 Verá! ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡Mira a tu derecha! ¿Estás bien? ¿Padre? ¡Padre! ¡Gracias! 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 ¡Le he dado! ¡Fuego desde atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha funcionado! ¡Mira! ¡Más puentes de luz! ¡Sígueme! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Padre, levántate! ¡Gracias! ¡Buen principio! ¡Sí! ¡Toma! ¡Atento! ¡A tu izquierda! ¡Gracias! ¡Vamos a la esquina! ¡No! ¡Mas de mal!" ¡Mas de mal! ¡Mas de mal! ¡Mas de mal! ¡No! ¡Gracias! 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 Sí, parece muy difícil. Quizá podamos encontrar la luz en otro sitio. No, dame un momento. Déjame que apunte esto. Me parece que no deberíamos estar aquí. Silencio. ¿Has oído eso? Mucho ojo y pégate a mí. Oye, cuando lleguemos a la luz, ¿cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó a ir a la luz. ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino... Ah, no me enteré. Te preocupaba más ella que nuestro objetivo. ¡Padre! ¡Tranquilo! ¡Lo tengo! ¡El cuchillo, chico! Ha faltado poco. No te alejes de mí, chico. ¿Y Kellon? Buah, ¡qué pegajoso! ¡Kinanuna! ¡Hay otro! ¡Otra vez! ¡La luz! Estamos cerca del objetivo, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Sí. Cuando caiga, estate alerta. Tendremos que movernos rápido. ¡Solta, chico! Vale. ¡Cuidado! ¡Aquí vienen! ¡Quédate atrás y protege el flanco! ¡Sí, señor! ¡Solta! ¡Pero enemigo! ¡Bien! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Anda! ¡Cuidado! ¡Sigue disparando! ¡Despejaré el camino! ¡Tienes que disparar más rápido! ¡Hay demasiados objetivos! ¡No fallarás! ¡Un camino estrecho compensa su superioridad numérica! ¡Sigue disparando! ¡No fallarás! ¡Chico! ¡Chico! ¿Chico estás herido? ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Es precioso! ¡La luz está haciendo reaparecer el templo! ¡Es la fuente de todo! ¡Espera! ¡Está cantando! ¡Oigo... ¡La oigo! ¡La oigo! ¡Te dije que la oía! ¿Crees que está ahí dentro? ¡Ah! 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 ¡Cómo me duele! ¡Ha sido como si me ardiera la mano! ¡No! 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 ¡ Aún así... ¿Qué es esto? ¿Fey? Tienes que volver. Me has dejado solo. Atreus. Solo con él. Siempre se marcha. Nunca está aquí. No me quiere. Y nunca me querrá. No le conozco. Y él no me conoce a mí. Y no quiere hacerlo. Soy fuerte. Soy listo. No soy como él cree. Esa es la verdad. No me habla. No me enseña nada. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él y no tú. Él y no tú. Él y no tú. No lo digo en serio. Sabes que le quiero. Pero ojalá fuera mejor. Sé que puede serlo. Si lo intenta, yo también lo haré. Pero si no... Por favor, vuelve. Sé que estás ahí en alguna parte. ¡Verdad. Sí. No. 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 Espera ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado, estabas atrapado He esperado y esperado, pero no salías Así que te he sacado Chico, solo han sido unos Instantes ¡No! Llevabas ya muchísimo Tiempo ahí No sabía qué hacer ¡Me dejaste aquí! ¡Otra vez! ¡No te importo! Es Imposible Hay que irse antes de que vuelvan Ojalá tengas lo que querías Sí Mira Es la salida Pero no hay luz para hacer un puente Estamos atrapados Es de novia Chico El arco Sujétalo A mi señal Dispara la flecha Contra la piedra Ha funcionado Ahora podemos volver Venga La escalera está bloqueada Hay un cristal Ahí delante Y para nos ayude a salir de esta estupidez de sitio Voy a pasar Lo蓮 Lo蓮 ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Gracias! 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 Y un cuenco de arena Mira aquí A lo mejor ¡Gracias! Cuando quiera tu opinión Te la pediré ¡Gracias! ¡Gracias!